Me encanta este tema de ser rebelde porque es parte de tener un poco de actitud, romper esquemas y es algo que a mí siempre me ha gustado. Pensar fuera de la caja significa que hagas cosas que no estás acostumbrado a hacer. La única manera de evolucionar es que usted haga siempre las cosas de forma diferente.